Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca Y antes de seguir permítame presentar a los invitados de hoy con nosotros Don Raat Salam, buenas noches Don Raat Buenas noches Salam, ¿cómo se dice? Salam Aleikum Salam Aleikum Aleikum Salam Pues nada, ¿dispuesto hoy a hablar de todo? Un placer siempre estar aquí y se habla de todo y hay que decir la verdad siempre Los espectadores nos preguntan por el yunque, ¿usted está dispuesto a hablar del yunque? Bueno, lo que sé, por el yunque Pues amigos, no se vayan, pero si quieren saber algo del yunque que tanto se ha pronunciado Don Raat Salam, que algo sabe, que algo sabe y sabe bastante, hablará Pero antes de empezar, como este país es tradicionalmente cristiano, quería felicitar a todos los cristianos de bien Por el comienzo de la cuarisma Pues muy bien, ahí quedan las palabras de nuestro querido Raat Salam Y con nosotros también está Don José Antonio Vera Don José Antonio, ¿cómo está usted? Yo no sé hablar todavía los idiomas que habla Don Raat Salam, que son muchos y además difíciles todos Pero bueno, estoy razonablemente bien Con este frío que nos ha invadido ahora, ¿no? Sí, sí, mucho frío Y bueno, dicen que la semana que viene se va a quitar todo, ¿no? Bueno, a saber Esperemos, esperemos Porque sabe usted que el fondo es que el vórtice, que se llama así, como que se ha dado la vuelta Y todo el frío del Ártico nos ha venido aquí Madre mía Y con nosotros está el doctor Victoria, buenas noches doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, que tal, encantado de estar aquí Doctor, ¿usted es creyente? Yo soy creyente, sí Y lógicamente si cree en Dios, cree en el diablo Por supuesto ¿Sabe que tenemos las pruebas? Se ha hecho una estructura casi de 12 kilómetros en la tierra En la cual, pues, salieron unos ruidos Incluso, algunos dicen que son ruidos de las almas Que han sido confinadas en el diablo ¿Quiere usted verlo? Hombre, sí, claro Pues vamos a ver el vídeo, amigos El agujero Más profundo que el hombre acabado jamás A la profundidad de 12 kilómetros La misma altura que vuelan los aviones Se abandonó la excavación Ya que la maquinaria se calentaba a grandes temperaturas Debido a la profundidad Con suerte lograron bajar un micrófono Esto fue lo que garbaron Que te vote chapote, Sánchez Que te vote chapote Pues ahí tenemos, amigos El sonido real Del fondo de las profundidades Que ya, pues, ha extendido No solo por la tierra, sino por el inframundo ¿Qué le parece a usted? Es todo Yo creo que sí estamos en poder del demonio O sea, porque yo me siento muy mal Como todos los españoles Porque estoy viendo que esto Se está convirtiendo en una dictadura Y en una dictadura democrática Que tiene toda la justificación del mundo Somos prisioneros del señor Sánchez Pues vamos a saludar también A don Roberto Centeno Que está al otro lado de Skype Por lo menos para incorporarle en esta lista No sé si lo tenemos ya Don Roberto Buenas noches Buenas noches Les saludo Y vamos a ir con una noticia Y ahora estamos con usted ¿De acuerdo? Adelante Pues amigos Voy a primero A darles La siguiente noticia Dice Su hermano Eran confidentes policiales Así lo revela este domingo En una entrevista Concedida al diario ABC En la que entre otras cosas Habla de la polémica sauna gay Del suegro de Pedro Sánchez Según revela El local era frecuentado Por muchos políticos Sobre todo Vascos e independentistas Y era muy importante Conocer esas debilidades Los servicios de inteligencia Funcionan mucho De cintura para abajo Lamentablemente eso De la información marginal Es un término Que luego lo ridicularizan Pero es así Dice en referencia A la polémica Suscitada tras la publicación De los audios incautados Durante la operación Tandem En la que Dolores Delgados Celebra el éxito garantizado Del prostíbulo Que Villarejo aseguraba Haber abierto Para obtener información vaginal Entonces ¿El padre de Begoña Gómez Y su hermano Eran confidentes policiales? La preguntan directamente La respuesta de Villarejo Es más que clara Sin duda Cada vez Que se les pedía Ellos informaban Cuando iba algún político Que le gustaba Si menores o menores Marroquís o no En interés del PSOE Según el comisario En su día Informó al Ministerio de Interior Dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz De los negocios Del suegro de Pedro Sánchez Relacionados con la prostitución Sin embargo Deja entrever Que el propio Partido Socialista También estaba muy interesado En conocer Todos los trapos sucios Relacionados con la famosa Sauna gay Yo supe De la asistencia De Sánchez Porque a mí En su día Me encargaron Que investigara Las famosas saunas De su suegro Es más Cuando se enfrentaba Al aparato del PSOE El más poderoso Que había Y les ganó A todos Me consta Que en el Partido Socialista De entonces Tenía mucho interés En que esa información No se perdiera Porque por aquel momento Determinados elementos Tenían mucha información Y asegura En el transcurso De esas investigaciones Apunta Que no sabe cómo Pero algunos periodistas Tuvieron acceso a la misma No sé por qué Luego no la consideraron Relevante Insiste El comisario Villarejo Luego Sobre la caída Dice El asunto No obstante Es solo uno de los muchos Que el comisario repasa En esta entrevista Con el diario IBC En la que también habla Del Partido Popular Soraya Sáenz de Santa María Utilizó el CNI Como detectives privados Y de su propia caída Con Rubalcaba En el Ministerio del Interior No habría cometido La locura De detenerme Señor Vera ¿Qué le opina De esto? Que diga Que el padre De Pedro Sánchez Y el cuñado Eran confidentes De la policía A ver Villarejo Siempre que habla Él lo hace De manera interesada Pero evidentemente Cuando el río suena Agua lleva Y el señor Villarejo De estas cosas Sabe mucho Él Es bastante conocido Que Villarejo Utilizaba No sé si este prostíbulo Pero Utilizaba prostíbulos Para efectivamente Sacar información De políticos O de La gente que tuviera Que sacar información O del mundo de la empresa Porque había mucha gente Que le pagaba Al señor Villarejo Entonces Bueno Que lo diga él Como este es un señor Que todo lo que dice Lo dice interesadamente Y lo dice por algo Pues hay que ponerlo En tela de juicio Pero es verdad Que seguro que hay algo Porque él sabe Bastante de esta cuestión Señor Victoria Si esto llegara A ser cierto Te das cuenta Inmediatamente Que es un procedimiento Estrictamente mafioso Porque estamos Frente a una mafia Política Que está penetrando Todos los estratos Tanto sociales Como de poder En este país Es decir Estamos sujetos A la mafia En el poder Don Roberto Centeno Aunque no estaba En el programa ¿Qué opina Que el señor Villarejo Dijera que Tanto el cuñado Como el padre Pedro Sánchez Eran confidentes De la policía Sobre todo En asuntos turbios? Bueno La verdad Es que No lo sé No sé Qué decirte Lo que sí Es una cosa Muy habitual Es que la policía Española El CNI Y todas las policías Del mundo Pues tienen Digamos Infiltrados Y soprones Dentro del mundo De la prostitución De la droga Etcétera Etcétera Que lo sean Estas personas En concreto Bueno Pues no tengo Ni la menor idea Y tampoco me parece Demasiado relevante Bueno pues entonces Como no nos quiere Avanzar más Vamos a cambiar de tema Y voy a leerle La siguiente noticia Dice El PSOE Celebra la moción De Vos Y la acercará A las elecciones Atención lo que dice Dice Son tres puntos más Si lo hacemos bien Don Roberto Centeno Usted que ha estado Muy implicado En este tema De la moción De Vos Y la presentación Del señor Tamames ¿Qué opina Que el Partido Socialista Este tan contento De haber presentado Esa moción Y además Que dice Que la acercarán Más a las elecciones Municipales Y autonómicas Y que si la utilizan Bien Pueden incluso Sacar Tres puntos En las futuras elecciones Bueno Mira Esto me recuerda Lo del pasado jueves Del sátrapa Guerra civilista Y traidor Sánchez En Ucrania Diciendo que A la república No la ayudaron Internacionalmente Olvidándose Que solamente Stalin Le había entregado 700 aviones 600 carros De combate 1200 cañones Y luego Los 60.000 comunistas De las brigadas Internacionales Que armaron Que armó La Unión Soviética Entonces Me parece Absolutamente Delirante Y voy a explicar Por qué Y van a ver Ustedes Y me van a decir Me van a decir Ustedes A ver Cómo Creen Creen Que puede Ayudar Esto Electoralmente A El PSOE A ganar Tres puntos O 300 Fíjense Hasta donde yo sé Porque bueno Conozco muy bien A Ramón Porque he sido Ajunto suyo Y hemos sido Muy amigos Mucho tiempo Pero Él Que va A centrar Su Intervención En la parte económica Y en la parte jurídica Del desastre De lo que es El sistema jurídico Judicial Español La parte económica Él se va a basar En datos Irrebatibles Fundamentalmente De la OCDE O no sé si de la C Pero irrebatibles No creo que lo haga De la Comisión Europea Porque la Comisión Europea Es lo más corrupto Que hay En el planeta Pero fíjense ustedes Por ejemplo En una de las cosas Que probablemente Acabe diciendo España Es el país De los 40 Que analiza La OCDE Donde más Ha caído La renta De las familias Desde la pandemia La caída Ha sido del 7,85% Y el país Siguiente Ha sido Portugal Con menos De la mitad Explíquenme Ustedes Explíquenme Ustedes Este Estas cuestiones Esta cuestión En concreto El empobrecimiento Tremendo De las familias Españolas Que son las que más Se han empobrecido Occidente Esto Dicho por Ramón Tamames Dadas las cifras Etcétera Etcétera ¿En qué va a ayudar Al Partido Socialista A ganar A ganar Cuatro o cinco puntos? Y lo mismo En todo lo demás Por ejemplo El PIB de España Es el único país Que no ha superado Todavía su PIB Don Roberto Yo le voy a dar Toda la razón Del mundo Lógicamente Lo que está dando Usted es información Datos objetivos Pero el problema Es que ese mensaje Llegue a la población Y ya sabe usted Que utilizan Esta gente Los medios de comunicación De forma torticera Y al final Lo que sale En los medios La mayoría de los medios Es una Deformación De la realidad Y casi una caricatura Del contrario Entonces Teniendo unas elecciones Autonómicas Y municipales Tan cerca ¿Cree Que usted Que a lo mejor Habría que Sin estar en contra De la moción de cesura Que habría que buscado Otro momento? No Yo creo que lo han hecho Ya demasiado Demasiado tarde Porque fíjate Que la moción De censura Ya la había anunciado Vox En el mes de diciembre Y ha pasado Mucho tiempo No podían esperar Más tiempo Otra cosa diferente Otra cosa diferente Es El momento Creo que Es un momento Muy adecuado Hay una historia De Que No sé Exactamente Lo que va a ocurrir Porque fíjate Que esto Va a funcionar De la siguiente manera Para que la gente Lo entienda El lunes Por la mañana Van a presentar La moción De censura En el Parlamento Se lo van a presentar A la señora Batet Que es Una traidora A España Es una independentista Que se pasa La ley Por el forro Se pasa Los reglamentos Por el forro Y se pasa Por el forro Lo que haya Que pasarse Bien Esto significa Que esta tiparraca Tendrá en su mano El decidir Cuando narices Digamos Se convoca De verdad La moción De censura Ella tiene Teóricamente Al cabo De cinco días Ella tiene Cinco días Por lo tanto No la semana Que viene Sino la siguiente Podría convocar Ahora ¿Cuándo va a convocar Esta miserable Enemiga de España? ¿Cuándo va a convocar La moción De censura? Pues cuando Les convenga A esta gente Lo mismo puede ser La semana siguiente Que el día De la Virgen Hay una de las cosas Que he leído Lo que pasa Que como viene Del español Pues tampoco Te puedes fiar mucho Eso es como El país Que dice Que lo van a hacer Lo más tarde posible Lo más cerca posible Perdón De las elecciones Se entiende Que las generales Entonces Lo van a dejar Para diciembre No tengo ni idea De lo que va a pasar Yo creo Yo creo El sentido común Te dice Que cuanto antes Lo hagan mejor Porque esto Le va a pegar un palo Va a ser Una moción De censura Absolutamente Histórica Porque le va a dar Un repaso Verdaderamente brutal A Sánchez Y cuanto antes Esto lo pase Tanto mejor Porque Dice usted Hombre Vamos a ver Tiene comprados Todos los canales Pero bien Para empezar Esto lo va a seguir Va a seguir La intervención De Tamames Lo van a seguir Varios millones De personas Más que cualquiera Que cualquier emisora De televisión Eso para empezar Para seguir Están Las redes sociales Y luego Después Hay toda otra serie De medios Por ejemplo Por ejemplo Distrito TV Que van a decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Luego Fíjese Que lo que pasa Lo que creo Que están pensando Es en lo siguiente Cuando le haya hecho Un pliego de cargos Del desastre Económico Porque somos líderes En paro Somos líderes En deuda Somos Bueno Es que no hay Esto por donde coger El año pasado Señoras y señores Nueve de cada diez Familias españolas Se empobrecieron Don Roberto Voy a dar la palabra Y luego Le dejamos a usted Para que concluya Con el tema Voy a dar la palabra Al señor Pablo Victoria ¿Qué opina usted De esta moción Don Pablo? Bueno Yo tengo Dos comentarios Que hacer al respecto El primero Es que Se nota Que lo que Vox y Tamames Han dejado por fuera Son los asuntos Puramente morales De este país La ley Transgénero El aborto En fin Todo esto Que tiene que ver Con la igualdad Y con la mujer Y el feminismo Machista Este que han montado Eso en primer lugar Que me parece Pues que es un desacierto Hasta cierto punto Ahora bien La otra parte Es que si Vox Aprovecha El tiempo Para acorralar Al PP En el sentido De que Decirle al público En general Mire Nos han dejado Solos Otra vez Y se han aliado Con el PSOE Ya tienen Ya tienen el retrato De lo que son Y de lo que van a hacer En el futuro Es decir Si logran Esa victoria Política Creo yo Que podría Devolverse Digamos Esta O contrarrestarse Esta disminución De la Posición De Vox Frente A los asuntos Morales Que están Acosando De España Saludable De que el señor Tanmames Una persona De esta categoría Ha sido Un líder Político Comunista Que viene A criticar El socialcomunismo A mi me parece Muy saludable En el Congreso Este es todo En mi opinión Depende del discurso Que va a dar El señor Tanmames Tanmames Vox no va a perder Nada Al contrario Al favor De Vox Perdón Perdería Perdería Siempre y cuando Se diera La impresión De que Se está haciendo Perdonar La derecha Por lo que Está haciendo La izquierda Al dejar Una cantidad De temas Por fuera Vox va Vox va Por el PP El que va a perder En esta Munción de censura Es el PP Ni Vox Ni los socialistas Tampoco Porque tienen la oportunidad Los socialistas Y Pedro Sánchez Tienen la oportunidad Aquí Del tiempo El que quiera Para defenderse Y presentar Ahí haciendo Morbaganda Otra vez A su A su partido Y la Y a sus aliados También Por eso A mí No sé Todo depende Del discurso Yo creo Todo depende Del discurso Del señor Tamames Señor Vera Yo creo Que el PP Va a estar En una situación Incómoda Aparte Entre otras cosas Por el tema De que el propio Feijó Va a estar Ausente Del debate Y porque Efectivamente Desde el primer momento Le ha incomodado Pero Yo no creo Para nada Que Tamames Haya pactado Nada Si que ha pactado Cosas Evidentemente Pero lo que se ha pactado Fundamentalmente Con Vox Es que él Es una persona Independiente Y por tanto Él va a hacer Su discurso Y Vox No se va a meter En el discurso Que va a hacer Otra cosa Es que Vox Luego Si tiene que decir X o Y Sobre el sí es sí O sobre lo que quiera Lo dirá Pero si Tamames Quiere decir algo También en ese sentido No va a tener Ningún problema Me parece que Es algo importante Resaltar Que efectivamente Tiene plena libertad Para hacer el discurso Que considere Y que Vox No se va a meter Para nada En el discurso Que haga Que por otra parte Me parece Que es de lo más lógico Luego Decía don Jesús El tema El tema De la maquinaria Propagandística Es que Es muy relevante Eso Cuidado Porque estos Lo controlan Absolutamente todo Y por mucho que aquí Y en algún otro medio Digamos Como la maquinaria Propagandística Empiece a funcionar Es que Pisotean todo Y bueno Cuidado Que el pasado jueves No sé si usted Lo vio don Jesús El pasado jueves El señor Iglesias Ya empezó a soltar Una información Según la cual Él le había dicho Carrillo A él Que cuidado Porque Tamames Estaba en el golpe de estado En el golpe de estado De Tejero Del 23F Que evidentemente Es una insidia gorda Pero ya empieza Y entonces A don Ramón Que lo hemos dicho aquí Tantas veces Que caramba Pues tiene un currículum Que es absolutamente Intachable Desde todo punto de vista Aparte de una altura Intelectual Que está por encima De todos los que están ahí En el Parlamento Juntos Pero le van a empezar A atacar Por todas partes Y además Con cosas como estas Que son duras De pelar Y con esa maquinaria Que va Desde la Cuando Esa maquinaria Se pone a funcionar Y va desde un extremo Al otro Cuidado Porque es Muy complicada De frenar Y de hacerle frente Efectivamente Don Roberto ¿Qué opina usted De las insidias Que ha dicho El señor Iglesias Insinuando Que Carrillo Le había dicho A Iglesias Que Ramón Tamaves Formaba parte Del golpe de estado Del famoso 23F Bueno vamos a ver Vamos a Vamos a A ir por partes A mí me parece Que el que Lo que diga El El Coletas Es como Como si dice Misa Es decir No tiene Ningún valor No solamente De credibilidad Es que tampoco Tiene audiencia Entonces Por lo tanto Lo que diga Este miserable Da exactamente Lo mismo Voy a ir a otra cosa Que me parece Más importante Que es Un poco Resumiendo Lo que han dicho Mis tres brillantes Contratulios Bien En primer lugar Para que quede Muy claro Por supuesto Ramón Ha hecho El discurso Que ha querido No han intervenido Para nada En él Únicamente Únicamente En la parte Correspondiente Al tema Del aborto De las leyes Trans Del CSI Y de todo Lo demás Eso Ramón No va A intervenir Porque tampoco Es Su papel Porque él es Un catedrático De economía Y los dos temas Que va a tratar Son la economía Y la justicia El desastre Total y absoluto De la justicia Lo otro La parte Del aborto Eso lo va a hacer Santiago Eso lo va a hacer Santiago Que va Naturalmente A entrar Como una división Páncer En esos temas Para aplastar A Feijo Porque Lo que sí es cierto Es que Donde puede Y donde le interesa A Vox Sacar Rentabilidad Es aplastando Al miserable Del señor Feijo Que sí defiende El aborto Que el otro día Aunque se Se votaron Que no Con la boca Pequeña Pero votaron Una serie De Adendum Como por ejemplo El meter en la cárcel A aquellas personas Que se planten Delante De los centros Abortistas Eso lo ha firmado El Partido Popular Y ahí Es donde Santiago Abascal Los va A aplastar Literalmente A aplastar Bueno Ya les ha aplastado Bastante La comisión De igualdad Que ha venido Y lo que han dicho De la ley Sí es sí Y lo demás Y todas estas leyes Ya son más que suficientes Que supongo Que las emplearán A no ser Que esto Lo deje La miserable Batet Lo deje Para el día De la virgen Bien Roberto Esperen Es un segundo Que quiere decirle algo Don Rasalad Don Roberto Pero vamos a ver ¿Quién es El enemigo De este país? ¿Quién es el enemigo De Vox? ¿Quién es nuestro enemigo? No es Feijó Es Sánchez Pero vamos a Vamos a ver Pero es que Es que Es que Vamos a Vamos a ¿Qué estás tú Atacando al Feijó? Feijó No, Feijó Vale Pero Feijó Bueno, pero es que Sánchez Es el que está ahí Machacando al país Un auténtico Miserable Bueno Acaba de decir Perdón Pero es que Es peor Sánchez Es el traidor Escúchame No vamos No vamos a hablar No vamos a hablar De la realidad No de la teoría Evidentemente El PP es un partido De derechas Bien El señor Feijó Ha dicho Ha dicho Textualmente Hace tres Tres, cuatro días Que de ninguna manera De ninguna manera Pactará con Vox En las elecciones Autonómicas Y en las elecciones Locales Cuando Las elecciones Autonómicas Y locales Están en muchísimos Sitios Absolutamente Al borde Del más uno Menos uno Para que gane A la derecha O gane A la izquierda Por lo tanto Lo que está diciendo El señor Feijó Es que El PP va a pactar Con el partido Socialista Igual Que el traidor Del alcalde De Madrid Bueno Pactó Los presupuestos Con los comunistas A cambio De un coste Increíble Porque Es que no sé Si sabe Que la estación De Atocha Que es la estación Mítica De Madrid Le ha puesto El nombre De una miserable Comunista Que decía Que a ella Lo que le encantaría Era fusilar Todas las mañanas A dos o tres Personas de derechas Bueno Pues el alcalde De Madrid Ha pactado eso Con los comunistas Para que le aprueben Los presupuestos El señor Feijó Ha dicho Que no va A pactar Con Vox Y que lo prohíbe Total y absolutamente Espero 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 Que Isabel Díaz Ayuso No le haga Ni puto caso Y pacte Con quien le dé La gana Porque Ni siquiera Díaz Ayuso Va a tener Mayoría absoluta Le van a faltar Dos escaños Se vaya terminando Roberto Entonces Lo único Que te digo De esto Que realmente El enemigo Ahora mismo Para Vox Donde Vox Puede Incrementar Porque Aquí Que es lo que le importa A Vox Ahora mismo Ahora mismo Lo que le importa En la Primera derivada Es que Un montón De votos Le vayan A ellos Y que En vez de 53 O 54 Pues puedan Tener 70 y tantos Y eso Solo puede suceder Aplastando Aplastando A Feijó Que además Está haciendo Todo lo posible Porque Feijó Quiere pactar Con el partido Socialista Ya lo ha dicho En las elecciones Municipales Y autonómicas Que sepan ustedes Eso ya tendremos Ocasión De hablarlo Largo y tendido Que votar Al PP Es votar A los socialistas Porque van a ir juntos Así que El enemigo A batir En este momento Desde un punto De vista Táctico Táctico No estratégico Tú que has estado En la guerra Sabes muy bien La diferencia Desde un punto De vista táctico En esta moción De censura Le interesa Aplastar Al Partido Popular Y Tamames Ya se encargará De aplastar A los comunistas Perdón Al gobierno Social comunista Pues don Roberto Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo rojo Reciba usted Un fuerte abrazo No sea bueno Alguien para terminar El tema Hombre yo creo Que es muy razonable Lo que Dice nuestro amigo Yo creo que En este momento De lo que se trata Es de conseguir La mayor votación Posible Para Vox Porque Ya lo ha dicho Feijó Que están más cerca Y lo mismo La Cuca Gamarra Que está mucho más cerca Del PSOE Que de Vox De manera que Hay que creerles Hay que creerles Muy rápido Yo creo que Todo esto que hace Feijó Y que hace Cuca Y tal Es una mera estrategia Es una mera estrategia ¿Por qué? Pues porque consideran Que tienen que Llevarse todo el voto De Ciudadanos Y buena parte Del voto Del PSOE Que por otra parte Me parece bien Porque si no tienes algo No te llevas algo De voto del PSOE No vas a ningún sitio A mí me parece Que lo realmente importante Es que entre Vox Y el PP Tengan mayoría Y que luego No van a tener Más remedio que pactar Estoy absolutamente convencido Lo que pasa es que Claro Feijó No va a decir Ahora que va a pactar con Vox Porque es lógico Que no lo diga Si lo dice ahora Pues la gente dirá Bueno pues entonces ¿Por qué le vamos a votar a usted? Entonces cada uno Tiene que guardar sus cartas Pero yo es lo que creo Que de verdad es importante Y estoy más en este sentido Con lo que ha dicho Don Raad En el sentido de que Lo que importa ahora Es que hay un cambio De aires y de gobierno En España Efectivamente amigo Lo importante es España No los partidos políticos Y por lo tanto Lo importante es Actuar de forma coherente Para poder echar Esa atrapa De la Moncloa Y a veces Pues esos discursos Garbanceros Esos discursos Que nos llevan A determinadas posturas Un poco Fuera de lugar Pues pueden llevarnos A un desastre Y a un exceso De euforia Que no beneficiará Al conjunto de España Vamos a cambiar de tema Porque vamos a hablar De Macarena Olona Amigos Vamos a hablar de Macarena Olona Atención Lo que dice esta noticia Macarena Olona Desvela Que su padre La abandonó Siendo niña Dice esta noticia Era independentista A drogadicto Y alcohólico Vamos a seguir leyendo Noticias de Macarena Olona Dice Las amistades peligrosas De Macarena Olona Que están En la mira De la justicia Española y norteamericana Dice La carrera política De la exdiputada de Vox Macarena Olona Parece haber entrado En un periodo De recesión Tras su salida Del partido Dirigido por Santiago Pascal Su intento por sacar adelante Una ONG Contra la ideología de género Y su retorno A la administración del estado Como abogada Pero a la paz De todo ello Son sus amistades peligrosas Las que la mantienen En la mira Esta misma semana Se supo Que el expresidente De Panamá Ricardo Martinelli Con quien la exdiputada Tiene una cercana relación Ha sido sancionado Por las autoridades Del departamento De Estados Unidos Por estar Presuntamente implicado En casos de corrupción Significativa Según reportaron Las agencias De noticias internacionales Olona decidió Que sería justamente Panamá El país indicado Para darle base legal A su fundación Igualdad Iberoamericana Y en una de sus visitas Por el país centroamericano Se reunió Con el expresidente panameño Que también está En la mira De las autoridades españolas Y en el enfrentamiento De un segundo juicio En su propio país Por casos de corrupción Aún así Macarena Olona Defendió Su amistad Y su vinculación Con el expresidente Ricardo Martínez Y el mismo día De la presentación De su fundación Sugirió Que hasta Deberían Ofrecerle disculpas Por haberle juzgado Por el caso De corrupción De Odevers Que Tras haber revisado El expediente Pues al parecer No tenía Mucha vinculación Según Olona Sin embargo Estas dos últimas semanas El expresidente panameño Ha vuelto a ser noticia No solo por las sanciones Impuestas por el departamento De estado De Estados Unidos Donde anunciaron Que él y su familia Tienen prohibida la entrada A este país Después de que fueran Deportados sus hijos Que estuvieron presos Por haber aceptado Cobras sobornos De la famosa compañía Brasileña Que financiaba El chavismo Martínez Aceptó sobornos A cambio de adjudicar Individuamente Contratos gubernamentales Durante su mandato Como presidente Entre el 2009 y el 2014 Explicó el secretario de estado Antony Blinker Que ha detallado Que las sanciones Prohíben la entrada Al país norteamericano Al expresidente Parameño Y a su familia Este es el tipo De amistades En las que se apoya Macarena Olona Para sacar adelante Su proyecto de fundación Que tres meses después De haber sido presentada En España Aún no cuenta Ni siquiera Con una página web O unas cuentas De redes sociales Que puedan dar Alguna idea De lo que estaría haciendo La exdiputada de Vox En relación Con esta actividad Además hay que recordar Otro aspecto A destacar De la preciada Amigo De Macarena Olona Es que justamente La audiencia nacional Todavía está abierta A una causa En la que se investiga El expresidente Ricardo Martínez Que habría utilizado Más de tres millones De euros Supuestamente obtenidos A través del cobro De emisiones ilegales Para cobrar Un lujoso piso En el barrio Del Retiro Señor Victoria ¿Qué opina usted Que su amiga Macarena Olona Tenga unas relaciones Tan peligrosas Que esté relacionado Digamos Que el líder político Que la sujeta Es un tipo Que ha tenido relaciones Con esa famosa Constructora chavista Que ha ido financiando El chavismo Que además Según dicen los informes Ha tenido Ha sido sobornado Y luego aparte Está la audiencia nacional En un juicio De un famoso Cobro De un piso Bueno Llama la atención Que ella Haya registrado Su ONG O su Organización Su fundación En un paraíso fiscal Como es Panamá Eso en primer lugar Llama mucho la atención Segundo lugar Pues Hombre Que ella Haya estudiado El expediente De Martinelli Pues No sé Que tanto pueda decir Jurídicamente a eso Cuando es el Departamento de Estado El que lo ha encauzado Lo ha enjuiciado Ha mantenido A sus hijos presos Los ha expulsado Del país Y además Le ha prohibido A Martinelli Asomarse Por los Estados Unidos Es decir Razones de peso Deberán tener Yo creo que Macarena Olona De alguna manera Está como Perdiendo la razón Y yo creo que está Perdiendo la razón Porque Debo decir lo siguiente Tanto En los amores De pareja Como en la política Los celos Son El asunto Más importante Y más aterrador Que puede haber Y yo creo que La pérdida En Andalucía Más Su Digamos Su relación Odio Amor Que ha tenido Con Vox A lo largo Del tiempo Y esa sujeción Digamos A algunas personas Que finalmente Le ayudaron A hacer la campaña Porque ella también Es por supuesto Responsable De haber perdido Las elecciones En Andalucía Pues lo que ha sucedido Es que Esa situación La ha agobiado De tal manera Como agobia A muchos políticos Que salen perdiendo Unas elecciones Porque eso Es tan terrible Como perder Un matrimonio Inclusive Hasta más Porque tienes Varios Protagonistas En eso En primer lugar Tu matrimonio Entre comillas Con el partido Y en segundo lugar Tus relaciones Con todos los demás Miembros del partido Entonces Todo esto Forma Un asunto Sumamente Complejo Para un político Que pierda Unas elecciones Y yo creo Que esto Está gravitando Enormemente Sobre la mente De la señora Macarena Olona Y creo que La ha desquiciado Lo suficiente Para tener Malas relaciones Y para ahora Estrellarse Contra Vox Yo creo que sí Que Macarena Olona Se está equivocando Bastante En su comportamiento Mediático Y en su forma De acceder A la sociedad Con los mensajes Estos que está Trasladando Porque en fin No hay necesidad De que cuente La vida Ni con su padre Ni con su Es que no nos interesa Para nada Pero en el tema De Martinelli No estoy para nada De acuerdo Pienso Que probablemente Sea una relación Profesional Pienso Por otra parte Que es verdad Que claro Odebrecht se penetró Prácticamente En todos los países Latinoamericanos No solamente en Panamá Pero En Colombia En Perú En todas partes En Ecuador Etcétera Y siempre hacían lo mismo Probablemente Martinelli También estaba Implicado Desde ese punto de vista Porque estaban todos Y esto es bastante común En el mundo En la política Latinoamericana Pero yo creo que En el enfrentamiento De Martinelli Con Estados Unidos Hay otras cosas De fondo Martinelli fue sobre todo Un gran amigo de España Martinelli le dio a España La ampliación del canal De Panamá Martinelli dio A empresas españolas Como FCC El metro de Panamá Y se le dio A otras empresas españolas La remodelación Del casco antiguo De Panamá Yo creo que De todos los presidentes Que ha habido en Panamá En los últimos tiempos Teniendo en cuenta Que probablemente Todos hayan sido corruptos No entro ni salgo en esto Porque es bastante probable El que más cosas Ha hecho para Panamá Ha sido Martinelli Y el que más amigo de España Ha sido con diferencia Ha sido Martinelli De manera que yo También por ese motivo Probablemente ha sido Más enemigo De los Estados Unidos Que sobre todo El tema del canal No se lo perdonaron Señor Raad Muy rápido Con este tema A mí me parece Yo he escuchado un poquito No he visto Toda la entrevista De Macarena Y la verdad Que me aborré Un montón Aparte He visto una persona Cobarde Confusa Va a verlo usted De la entrevista ¿No? Permítame que le voy a leer Una noticia Para ya meternos En el tema Dice Macarena Olona Quiere explotar La fundación Dicenso Y el yunque Para intimidar A Vos Señor Raad Salán Usted Que ha sido Uno de los fundadores De Vos Que ha estado en Vos Que ha sido Se ha presentado La lista de Vos Que se salió Que opina Que Macarena Olona Primero Que ha hecho Esa entrevista Con un tipo Como Évole Que es un tipo Que es en cierto punto Impresentable Impresentable Que la manipuló Como quiso Pero que sacara Sobre todo El tema De la fundación Dicenso Pero bueno Más que la fundación Dicenso Quiero que me hable Del yunque Cuando Macarena Olona Habla del yunque ¿Qué presencia Tiene el yunque Digamos Es que tampoco Dijo nada Es que Macarena No dijo nada El yunque No sé No conozco Los nazis Hombre Hombre ¿Eso qué es? Hombre Dice diálogo ¿Quién son los nazis? No dijo tampoco Explique usted Explique usted Que es el yunque Para que la gente sepa Es una secta Católica Cristiana Católica Paramilitar Nació en México En el año 1955 Por dos personajes Impresentables Ramón Plata Y Manuel Díaz Que eran Católicos Cara al público Y masones En escondidos En escondidos Y es una Organización secreta Predicaba De que Ellos querían luchar Contra el anticristo Contra Satanás Contra Todas las organizaciones Satánicas Ellos están financiados Por los satánicos Por los anticristos Por los masones Y además También decían Nuestro objetivo Es instalar El reino de Dios En la tierra Sí o sí Por la fuerza Con la violencia De hecho Se reconoce Digamos Es de origen mexicano Sí, sí Se reconoce Una organización Terrorista Vinculada al yunque Es el brazo armado Del yunque En México Que es el muro Que han cometido Varios atentados En México Y ellos Quieren Enfiltrarse Y En el poder Tanto el poder político Como religioso Quieren Enfiltrarse En estos dos Poderes Para instalar Según ellos El reino de Cristo En la tierra De hecho Que ellos sí creen En la mezcla Entre religión Y política Algo que Jesucristo Nunca quiso Hizo Y nunca 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 predicó Eso Yo conocí El brazo Político Del yunque En España Que es Hazte oír Ignacio Arzuaga Y esto no está escondido Es el presidente Del yunque Aquí Y aparte Amigo personal De Santiago Pascal Si esto Tampoco Si entras ahí En los medios De comunicaciones Y ahí se sale Todo Y aparte El año 2012 O sea que el yunque Según usted Está relacionado Con Hazte oír Y No, no El yunque Es Hazte oír O sea El yunque Es Hazte oír Sí, sí A ver ¿Y Hazte oír ¿Y Hazte oír Tiene relaciones Conozco Yo conocí Yo conocí Arzuaga Conocí Miguel Miguel Vidal Que es Arzuaga Es el presidente De Hazte oír Y Miguel Miguel Vidal Es el director Adjunto De Hazte oír Y del yunque Y hay También Marcas blancas De Hazte oír Que es el Citizen Co Y Actual Los dos Ellos utilizan Los medios de comunicaciones El internet Para captar a la gente Sí, claro Tú lo conoces Y bien También Lo conoces también Los fundadores De Han estado aquí En estos programas Algunos fundadores De ellos Han estado aquí Pero todos Negan De que son Del yunque ¿Por qué? Porque es que el yunque El islam Tiene el mismo El mismo objetivo Porque el musulmán También le dices ¿Tú apoyas a esos terroristas? No Ese es el taquilla No, no, no ¿Por qué? Porque está permitido En el islam A escondirse Cuando estás en peligro Y en el yunque También Los del yunque Nunca dicen Que somos del yunque Aparte Yo enfrenté A Arzuaga Y le dije ¿Tú eres el presidente Del yunque? No, no, no Yo no soy del yunque Y ellos tienen El derecho De negar Deligarse de eso Yo conocí Nadie dice Que soy del yunque Nadie dice Que soy del yunque El yunque nació aquí En España En el año 2001 Con Azevir Y con Arzuaga A la cabeza Y Miguel Y Miguel Vidal Y con otros más ¿Y qué más ramificaciones Tiene el yunque? ¿Tiene ramificaciones Dentro de la política? Ellos quieren Infiltrarse Dentro de la política Y dentro de la religión Dentro de la iglesia Y dentro de la política Por eso Utilizaron Vox Y financiaron Vox Para meterse ahí dentro Santiago Pascal No es del yunque Pero Santiago Pascal Relaciona con gente Cualquiera El que quiere apoyar Vox En aquel tiempo En el año 2014 Y aparte El conocía también A Arzuaga En el año 2012 Aparte Le dieron El premio De la organización De Azeo De la organización En el año 2012 De Santiago Pascal Yo no conocía A Arzuaga Yo conocía A Arzuaga En el año 2014 Cuando nació Nació Daesh Me llamaron Me hicieron muchas entrevistas Escribí muchos artículos Miguel Vidal también Me pidió artículos Escribí artículos Yo no sabía Que era el yunque ¿Quién es el yunque? Un amigo mío Buen cristiano Me llamó Me dijo Ah, tiene cuidado Que es un buen cristiano De estos que son el yunque Y ahí me abrió los ojos Empezó a investigar Y me salió Ahí un periodista Muy conocido en México Que se llama Álvaro Delgado Es un investigador Investiga Las sectas judías cristianas Y sobre todo El yunque Y tiene tres libros Sobre el yunque Y un capítulo Un libro Sobre el yunque En España Y da todos estos nombres Lo que estoy diciendo yo Por eso Si alguien que me oye Escuche su nombre Que yo no lo estoy diciendo Lo dice Álvaro Delgado Y tengo el libro En su libro Y yo estoy hablando En el nombre De Álvaro Delgado Yo Me puse en contacto Yo hablo con la voluntad De Dios No de Allah Allah es otra cosa Pero lo que está Pero lo que quiero Le quiero decir Que yo me puse En contacto Con Álvaro Delgado Y hablé con él En varias ocasiones Y me dio Todas las informaciones Del yunque Y dice que hay que tener Muchísimo cuidado Con Hazte oír Y Hazte oír Y Anesuaga Un grupo Se fueron Se fueron A hervir Para ayudar A los cristianos Perseguidos Ahí aprovechando Y me ofrecieron Con ellos Y dije que yo Que no Claro llegaron ahí Se fueron a ver Unos obispos Y claro Los obispos Le dieron 5000 euros Y los obispos Empezaron a decir Que esto es una maravilla Que es una organización Maravillosa Y claro Me llevaron de ahí De mi país Que estos son Cristianos muy buenos Que nos están ayudando Digo Estas son una secta Católica No hombre Hicieron aquí Congreso En En el año 2015 En diciembre En diciembre del año 2015 En el hotel Continental A mí me invitaron Dije que yo no Yo no voy Pero claro Vieron unos obispos De mi país Familiares míos Y fui yo allí Y ahí tuve un enfrentamiento Con Alesuaga ¿Qué pasó exactamente Con Alesuaga? Porque yo le dije Le dije Lo que tienes que hacer Para hacer Un congreso Y apoyar Los cristianos Perseguidos Lo que tienes que hacer Es decir Quien sois de verdad Y a decir A estos sacerdotes Un enfrentamiento Muy fuerte Muy fuerte Le dije Tenéis que decir A estos sacerdotes Y dos obispos Que han venido En el nombre de Cristo Y usan la violencia Porque ellos dicen Sí Algo de apoyo Sí Porque yo cuando estuve En Vox Bueno yo estuve Yo estuve afiliado Un Vox Un mes Nada más Aparte Tiene ahí Mi cuenta Solamente pagué Un mes De afiliado Un Vox Y cuando terminó Las elecciones Del 2015 Ya me fui Antes de las elecciones Yo quería marcharme Pero empezaron A decirme Que no Que no Estás en la lista Ya no se puede No sé qué Y ya me quede No creo Yo no creo En la política Porque yo veo Es que la política Todos son intereses Son intereses Personales Económicos En todo sentido Por lo tanto No creo En la política Y no Y Desde aquel Tiempo ya Yo vi Que aquí hay Todos son intereses Y todos son Chanchullos Pero por ejemplo De la entrevista Que usted Ha visto De Olona Cuando habla Con el Yunque Lo deja ahí en el aire Bueno Usted lo ha dejado Bastante claro Voy a leerle Una última noticia Porque luego ya Cambio de tema Dice la siguiente noticia Y todo lo que estoy diciendo No lo digo yo Que está publicado No me interrumpo Y espera un segundito Dice la siguiente noticia Olona acusa a Vox De destinar 4,5 millones A su fundación Reclamo Transparencia Directamente Dice Olona Usted cuando estaba en Vox Estaba A echar la fundación Yo no sabía nada Yo no sabía nada Ni me metía en estas cosas Ni veía dónde está el dinero Que en financia Yo no sabía nada De eso Yo solamente era amigo De Santiago Pascal Amigo también de Víctor De Enrique Cabañas Y de unos algunos No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? Puente que estaba No, no, no Paso, paso 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 ¿Hubo más que palabras? No, no me gusta No me gusta hablar de eso Porque no me gusta ser como Macarena Yo he estado ahí En una temporada Y han sido muy amigos míos ¿Usted no quiere que le llamen Macarena? Y ya está No, no, no Ya está Ya se ha acabado Porque Yo le hago preguntas Yo critico a Macarena ¿Usted dice sí o no? ¿Qué pasó con Ortega Mitz? ¿Un enfrentamiento Fuera de lo normal? No, no me gusta Como personaje no me gusta ¿Le cae mal a Ortega Mitz? Es un poco churisco Es un poco creído Y eso ¿Intelectualmente le gusta a Ortega Mitz? Tampoco ¿Intelectualmente le gusta? Tampoco No, no, no No, oye Me parece muy interesante Lo que ha comentado Raad Sobre todo En el asunto del yunque Porque yo no tenía Información al respecto Y creo que la mayor parte De la gente Tampoco lo tiene Por tanto Es muy interesante Ahora En todo el asunto de Olona Es que A mí me parece Me parece lo peor No porque se meta con vos Se deje de meter Que es que a mí Esto Me importa realmente muy poco Sino porque Su forma de actuar No es La que yo creo Que tiene que ser la correcta En una persona Si tienes algo Importante Y conoces algo importante Tú Que además eres abogada Y eres abogada del Estado Te vas a los tribunales Con la información Pero esto de tirar la piedra Y esconder la mano Y no quiero que parezca Que yo defiendo a vos Frente a Olona No, no Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Que tiene que toda la razón del mundo Claro Si Macarena Olona Va a un programa No puede hacer insinuaciones O tiene las pruebas Claro O no O sea Que hay gente De acto Del yunque en vos Bueno Pues por ejemplo Raad Lo ha dicho Porque ha salido en libros Que si disenso pasó Oiga Si usted tiene las pruebas Va a ser un juzgado Claro Y denuncio Si alguien cometió Y si no Se calla la boca Y si no Cuando te preguntan Pues dice De este tema La verdad es que no sé Nada Quisiera Simplemente Hacer una acotación A lo que Dijo Raad Sobre El hecho de que Ya no le gusta la política De que no tiene Nada que ver con la política Etcétera Y es que Muy rápido Porque me está esperando Nosotros los políticos Tenemos un dicho Si usted no hace política Se la hace Con eso termino Señor Victoria ¿Le gusta a usted La carne? Yo prefiero el pescado Normalmente Pero Pero no quiere decir Que rechace Un buen bistec Pero si A usted le gusta Un buen bistec Poco hecho Muy hecho Muy hecho Muy hecho O sea Si no me gusta No me gusta Que sangre Exactamente Pues Voy a ponerle un vídeo A ver si Se le abre el apetito A ver si no lo ponen Los compañeros A ver Don Pablo Le gusta Tan hecho El bistec Bueno Después de esta broma Vamos a conectar Con nuestro querido Jorge Vázquez Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está? Buenas noches Encantado de estar Con todos ustedes Como siempre Don Jorge Vamos con el caso Dani Alves Un caso Que está levantando Muchísima polémica Le voy a leer La siguiente noticia Dice La noticia Lo siguiente Ella me agredió A mí La versión de Dani Alves Ante la juez Sobre el presunto Abuso Del que se le acusa Ahora la versión Nueva de Dani Alves Es que fue el violado Y no al revés ¿Qué opina usted de esto? La verdad Hay que decir Yo no voy a defender A Dani Alves Pero hay que decir Que a los jugadores De fútbol Y yo lo he visto Personalmente En las discotecas Pues básicamente Las mujeres Se les echan encima Y pagan A las relaciones públicas Para meterse al reservado Etcétera Etcétera Yo no digo Que sea este el caso Por supuesto Porque si hay una denuncia Y está en la cárcel Que tiene que haber Pruebas serias Pero esta versión Podría convencer Al juez Y darle un vuelco Radical De 180 grados Al caso Naturalmente No Jesús El tema De las declaraciones De Alves A mí Me gustaría Tener el procedimiento En mi despacho Y verlo detenidamente Para analizar En qué momento Se ha vertido Cada declaración Ante quién De qué manera Con qué formalidad Porque ya nos perdemos En tanta versión Y esta última Pues es poco menos Que se tiran los pájaros De las escopetas ¿No? Sinceramente Creo que esto Le hace un placo a favor Todo lo que está saliendo A este tipo De declaraciones Contrahistorias Unas con otras Que se van solapando Unas con otras Y como digo Pues sinceramente Hablamos de Hablamos en otros programas De la dispersión narrativa En el discurso De la víctima En el momento De entrar al reservado Y posteriormente Al entrar al baño Pero también Hay que hablar Para ser justos De una importante Distorsión narrativa En el discurso De Alves Con todas estas declaraciones Pero insisto Como cada día Sale una cosa nueva No sabemos No sabemos de dónde viene Si realmente viene Desde una declaración En policía En comisaría Esa instructora Yo soy muy cauteloso Me cuesta creer Sinceramente Que haya tanto cambio De declaración Me cuesta entender Que si ha sido Mínimamente asesorado Por un abogado Tenga tanto cambio De declaración Y me gustaría Como yo Conocer Hasta dónde llega Todo esto Y por ejemplo Esto último En qué momento Se ha vertido Si al principio Al final En definitiva Está todo demasiado En el aire Bueno Vamos a continuar Con el caso De Dani Alves Dice La siguiente noticia De la defensa De Dani Alves Se agarra Al flujo vaginal De la víctima Que demuestra El consentimiento Bueno Esto estaría Un poco cogido Por los pelos ¿No? ¿Por el flujo vaginal De la víctima Se puede demostrar El consentimiento Señor abogado En estos días Desde que salió Esta noticia Jesús Pues se ha Se ha oído De todo en la red Todo el mundo opina Todo el mundo habla A mí me gustaría Ya que me preguntas Por esto Hacer un pequeño Alegato En pro de la justicia En general Siempre Desde la máxima Objetividad Yo no tomo partido Ni por Alves Ni por la víctima No conozco el procedimiento Cualquier detalle Cuenta No he hablado con Alves No he hablado con la víctima Por tanto Siempre hablo Desde la Neutralidad Pero como digo Me gustaría Hacer este pequeño Alegato En el sentido De que La gente Debe de entender O intentar entender A la víctima Por supuesto También hay que intentar Entender al supuesto Agresor La gente que crea en él Hay que entender También el abogado De la víctima Y sobre todo Hay que entender También el trabajo A veces muy complicado Que tiene el abogado Defensor penal En un caso De estas Características Digo esto porque La gente debe de saber Y comprender Que el abogado Normalmente Tiene la perspectiva De lo que Le cuenta Su defendido Normalmente En este tipo De delitos Es muy difícil Que alguien te diga Yo lo he hecho He hecho una agresión sexual La he violado Es muy difícil Normalmente O no te lo van a decir O te lo van a justificar Hasta el final Por tanto La visión que tiene el abogado Es la inocencia De su cliente Yo estoy seguro Seguro que Alves No sé si lo habrá hecho O no Pero si lo ha hecho No se lo ha contado A su abogado Estoy completamente seguro O casi completamente seguro Dicho lo cual Como digo El trabajo del abogado Es defender Es su obligación Defender a muerte A su cliente Y esto es una obligación Deontológica Y además moral Solamente El abogado de Alves Ya la voy con lo que me preguntas En este caso Ha estado En la prisión con Alves Ha escuchado Lo que le ha dicho Alves Los argumentos Como habrá aclamado justicia La justicia Que Alves entiende para él Esto todo el abogado Se lo lleva a su casa Se hará su propia convicción Pero desde luego Lo que le dice su cliente Es que es inocente Bien Se dice que todo no vale Dice no Para defender Todo no vale Y es verdad Todo no vale Pero lo que sí que vale Lo que está en el procedimiento Como decimos los juristas Los que no Lo que no están autos No está en el mundo Por tanto Lo que está en autos Está en el procedimiento Y por tanto En el mundo Ahora tenemos Un informe Que habla de flujos vaginales Que se está de alguna manera Dando la vuelta O sacando De contexto Primero Este informe Está en el procedimiento Es un documento médico Y por tanto Uno se puede referir a él Es concretamente Un documento Del hospital Clinic Que dice Aproximadamente O algo así Que no hay lesión vaginal Compatible Con un coito Bien Esto lo dice Esto lo dice un informe Médico Que está en las actuaciones Y que no es un informe Partidista Sino que es un informe A priori Neutral Por tanto El abogado de Alves Lo que hace Que es por lo que me preguntas Es coger ese informe Que va a tener Todo el mundo en la mesa Y decir Si este informe Interrumpa Cuando hay una violación Suelen surgir heridas En la parte vaginal Exactamente A eso voy yo Ahora mismo Lo que el abogado de Alves Dice precisamente Es como No hay Según este informe Yo saco la conclusión De que no hay Violencia genital Y como no hay Coito seco Hay coito húmedo Según tu pregunta Yo te diré En mi experiencia particular Sobre este tipo De asuntos Con los síndromes Pariciales que he visto Etcétera Decirte Si hay lesiones Íntimas Sangrado Moratones Escoriaciones Etcétera Muy probablemente Estamos ante Una agresión sexual Si no hay Este tipo De problemas físicos También puede haber Una agresión sexual Pero En este segundo caso También se abre Una vía A la posibilidad De que no la haya Si sumamos El resto de pruebas Puede que la probabilidad Sea mínima Que puede que estemos En este caso Que haya una mínima posibilidad Pero eso es A lo que se agarra El abogado de Alves Con este informe Que no ha creado Él Sino que está en procedimiento Y él lo interpreta A su manera En definitiva Que mi pequeño alegato Para terminar es Por favor He leído mucho En las redes No criminalicemos A los abogados penalistas Que hacen su trabajo De la manera Que tienen encomendado Y como lo tienen que hacer Para cumplir con la legalidad Y con su profesión Don Jorge Le van a hacer Señor Vera Le va a hacer una pregunta Sí La verdad es que Yo estoy bastante de acuerdo Con lo que dice don Jorge En el sentido de que Efectivamente Los abogados Tienen que hacer su trabajo No puede ser De otra manera No puede ser De otra manera Pero Con relación a esto Que está comentando Yo le quería preguntar Dos cosas Uno Como casa El tema De la legislación Del solo si es si Basada En que Solo si es si Es decir En el consentimiento Pues con un procedimiento Como este En el que Va a haber que demostrarlo Porque claro Hay una palabra Contra otra ¿Cuál es la que tiene más peso? Según la señora Montero Tendría peso Directamente Lo que dice En este caso La mujer Porque Como lo que tiene peso Es el consentimiento Y el consentimiento Parece que no está dado Pues aquí estaríamos Ante una contradicción Y en segundo lugar El tema de la libertad Con el hecho De que siga en prisión Porque Claro ¿Usted qué opina al respecto? No sé si Hay personas que dicen Caramba Quizás este hombre Hasta que no sea juzgado Debería estar Pues no sé Retenido en su domicilio O con las medidas preventivas Que sean necesarias Pero No seguir en la cárcel Porque imagínese Que luego Por algún motivo Que parece que no Pero imagínese Que por algún motivo Luego sale libertad Sí Bien Respecto A la primera cuestión Creo que lo he dicho En otros programas En realidad Para mí La ley de sí y sí No tiene absolutamente Nada que ver Con este tema Aunque suene extraño La ley de sí y sí Es una ley En la que Lo que se hace Es eliminar El abuso sexual Y quedarnos Solo con la agresión Por tanto Tenemos que Ampliar la horquilla Punctiva No se mueva tanto Porque se va la voz Quédese quieto Perdón Porque está con la cabeza Para arriba Para abajo Y se le está yendo la voz Bien Vamos a ver Como decía La ley del sí y sí Lo que hace básicamente Es eliminar El abuso sexual Por tanto Lo que hace Es que tengamos Que ampliar La horquilla punitiva Para que todos los tipos Entren Por eso la horquilla Es de 4 a 12 años Y luego está El tema del consentimiento Que la única novedad Que hace Es de alguna manera Ponerle nombre Y apellidos Número de teléfono Y dirección A consentimiento Y especificar Qué se debe entender Por consentimiento Pero esto no afecta En absoluto A aspectos procedimentales Ni de carga aprobatoria Esto no está dicho En un texto Como el Código Penal Que es un articulado De hechos típicos Subjetos Etcétera Es decir El tipo objetivo El tipo subjetivo De un delito Por tanto Sigue siendo lo mismo Hay que preguntar Y hay que probar Si ha habido O no ha habido Consentimiento Que no nos cuente Más historias El consentimiento Espera un segundito Don Jorge Que le van a Don Jorge Pero usted Ha escuchado como yo A la ministra de Igualdad Diciendo que Lo que queremos Es evitar El trauma probatorio De las mujeres Que luego en el juicio Pues tienen Por ejemplo Se va a tener que hablar Del tema este Al que usted Está haciendo referencia Con relación Al flujo vaginal Y otras muchas cosas Que efectivamente Pueden parecer Como que es un Viacrucis probatorio ¿No? Sí Efectivamente Lo hemos oído Yo te doy Mi humildísima opinión Sobre el tema Te digo que Esto va a seguir Siendo así Porque no Cabe otra posibilidad Va a seguir Teniendo que demostrar Si se ha habido No consentimiento Porque hay Una carga aprobatoria Un principio Constitucional De presidencia de la policía Que está en nuestra Constitución Y esto no va a cambiar Don Jorge Manténgase quieto Porque es que Si no se va la voz Haga el favor Estoy en usted Y hay muy poquita Ahí Ahí Por tanto Eso como digo No va a cambiar Y va a tener que Seguir probando Ese consentimiento Diga lo que diga La ley Que tenemos en la actualidad Y la ley que venga Porque consentimiento Hay que probarlo En un delito De agresión sexual Porque lógicamente Si no hay consentimientos O si hay consentimiento Mejor dicho No hay agresión sexual Termine con esto rápido Porque le va a hacer Otra pregunta Y luego La segunda pregunta Respecto al tema De la prisión preventiva Yo no sé si queréis Que os haga un resumen De lo que yo opino Del auto O voy directamente A lo que se me ha preguntado Sí Vamos rápido Porque tenemos poco tiempo Bien A mí hay un aspecto Primero El auto Me parece Había dos posibilidades Que era La prisión Y la libertad Confianza No nos engañemos Las dos eran posibles Se ha dado una La primera Prisión Pero yo entiendo Que el auto Está motivado Me explico El auto soporta condena Es un auto demoledor Pero que soporta condena Como también habría otro Que hubiera soportado Una libertad vigilar Una libertad Bajo fianza Perdón El auto Ya lo hemos visto Es muy agresivo Habla de indicios Severos De criminalidad Que no exigen Incluso Un examen De las cámaras Porque ya tienen Indicio bastante Esto no es un juicio No hay que celebrar Todas las pruebas Con tener una serie de indicios A un juez o la audiencia Le basta para tener Un auto De prisión preventiva Bien Ahora voy al grano En respecto Al riego de fuga Se habla De la comparecencia voluntaria No le da ningún valor La sala Por cuanto dice Que no conocía Los indicios De criminalidad Que había sobre él Yo ahí tengo que discrepar Porque esto no es Un homicidio En el que Alguien haya matado A otra persona La haya metido En un maletero Y la haya enterrado Cree que lo ha hecho muy bien Se presenta a comisaría Y se encuentra Que la ha visto la vecina Que la otra Como lo metía en el maletero Y que encima La han visto Como lo enterraba Y que apareció Vaya más rápido Don Jorge Porque tenemos Muy poco tiempo Bien Bueno pues A lo que voy El tema clave Del auto Es el tema De los recursos Económicos Que favorecerían Un viaje clandestino A su país Por tanto Para mí El verdadero corazón Ahora que está muy de moda Hablar de corazón El verdadero corazón De este auto Es la nacionalidad De Alves Y la posibilidad De que vaya a Brasil Ahora bien A lo que voy yo Es a lo siguiente Se habla de que En la comisión de Alves Está Él Las pruebas Que tienen contra él Y la elevada pena Y eso le va a llevar A fugarse Porque no tiene un tratado Bien He oído que no hay tratado Yo tengo que matizar Que sí que tenemos Un tratado de extradición Entre España Hecho en Brasilia Concretamente El 2 de febrero de 88 Y está ratificado Y publicado En el BOE El 21 de julio Del 90 Por tanto Lo que ocurre Es que en ese tratado No se permite La extradición De nacionales Básicamente es Oiga usted La subgente mala Se la devuelvo A su país Pero la mía Me la quedo Bien Si uno se lee El convenio Tenemos algo importante En el título 3 Que es Casos que no autorizan La extradición Y en ese apartado Dice Al no ser concedida La extradición Dice Será sometido A proceso En el estado Requerido A petición Del requiriente Por el hecho Que determine La extradición Salvo que el hecho No fuere Punible Según la ley Del estado Requerido Y el apartado Segundo Dice El estado Requiriente Deberá suministrar Elementos de prueba Para el juiciamiento Obligándose A comunicar La sentencia ¿Qué significa esto? Que Si Alves Hubiera fugado El estado Brasileño Según el convenio Estaría obligado A detenerle allí Y a juzgarle Conforme a las pruebas Que el estado Español Le hubiera Suministrado E incluso A comunicarle La sentencia Yo no soy tonto Y no estoy diciendo Que con esto Ya tengamos La libertad En el bolsillo No Pero si se ha puesto Sobre la mesa Como peso En contra de Alves El tema De su convicción Su pensamiento Respecto A el riesgo De fuga Porque tienen Indicios Contra mí Y la pena Muy elevada También Alves Puede pensar Pero ojo Que yo Si me voy Voy a perder La fianza Que me van a poner Que va a ser Millonaria Y voy a poder Perder la fianza Y además Eso no me asegura Nadie Que no se me juzgue En mi país Que será mejor Que aquí Pero estamos hablando De penas brasileñas De hasta 10 años De prisión Por agresión Queda Muy claro Don Jorge Le iba a hacer Una pregunta A Don Raad Pero se nos acaba El tiempo Don Jorge Vázquez Muchísimas gracias Por haber estado En El Mundo al Rojo Cuídese mucho Muy bien Gracias a todos vosotros Buenas noches Y amigos Nos vamos a ir a publicidad Porque ya va a venir Joaquín Abad Para hablarnos De su libro A ver si lo leen ustedes Ahí lo tiene usted Léanlo ustedes Porque yo no quiero decir La palabra Diré Las señoritas públicas De Franco No es que Franco Estudia con señoritas públicas Sino la que utilizaba El régimen del franquismo Porque luego Si leo esta palabra Luego mi mujer Me echa la abranca Pero yo antes de eso Quiero presentarle un vídeo A Don Pablo Victoria Y a Don Raad Salad Y quiero mostrarle Las nuevas generaciones Ya la ley de educación Del Partido Socialista Pues está teniendo ya efecto La ley CLA Y ya empiezan a salir Pues estudiantes Bien formados Y quiero Enseñárselos a Señor Pablo Victoria Que él pensaba Que esta ley De CLA Pues iba a generar Ninis Vagos Inútiles Etcétera No señor Victoria Esta ley CLA Está sacando Personas provechosas Para España Vamos a verlo Cuéntame de ti Ahora mismo Es una etapa De reflexión De reflexión Ecuator sin sonado Pero tú ya trabajas Ni estudio ni trabajo Ni powering the night Ni pau pau Ni pau pau Ni pau pau Nay Yo pienso Que lo que viene siendo Trabajar O tal Eres toda una esclava De la sociedad Ya pero Lo de algo tendrás que comer Digo yo Hombre Eso sí Eso siempre Siempre en la vida Me describiría Como una persona Un poco Adimensionado Y bueno No me considero De este planeta No me considero De este mundo De esta sociedad Pero bueno Estoy aquí Y algo habrá Casé Me odias No, no te odio Es que no entiendo La mitad de las cosas Que dices La verdad Suele pasar Porque soy de otra esfera Que no me No te entiendo Yo tampoco Lo que ha pasado Es que ella Ella es como muy divina Sí Y es Britney Spears En Andalucía Y no No cariño Baja A lo que viene siendo La tierra Pues amigos La verdad Que el señor Victoria No creía Que la ley Cela AIBA Que tienen sus efectos Beneficiosos Para el país Y ahí lo tienen Un ejemplo De una persona Muy aprovechable Para esta sociedad Con unas ganas De trabajar locas Con unas ganas De superación Únicas Y no me interrumpa Don Raac Cuando estoy hablando Hombre Ya le daré a usted A la palabra Porque aquí El protagonista Es el señor Pablo Victoria Don Pablo Cuéntenos Bueno es que Es absolutamente increíble Este país Lo ha puesto patas arriba Realmente Hay que salir corriendo Se ha quedado Con la boca abierta Después de la carne doradita Ahora se ha quedado Con la carne abierta Qué horror Qué horror A ver Don Raac Este señor Tiene el derecho De votar Y vale su voto Claro que vale su voto Y si no trabaja No hace nada Entonces Es que No entiendes Quiere lo feliz que está Y además Es un tipo Que es un símbolo De las redes sociales Esto es Un poco Los prototipos Que Sánchez quiere crear Para mantenerse En el poder Bueno no vamos a hablar O sea me interrumpe Y ahora se queda callado No es que Luego nos denuncian Esto Y ya Señor ¿Algún comentario? No 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 ¿Qué comentario Cree usted que haga? Todo lo que pueda decir Se ha utilizado En mi contra O sea que No puede decir nada Pues amigos Antes de ir a publicidad Quiero hacerle La siguiente emoción Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea del mar Situado en un oasis De armonía y tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconectar del estrés Y la monotonía Del día a día A fines de semana De relax Estancia con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Renunciar Claro A la actividad Y a la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel El Spat El más exclusivo De la Costa del Sol Y lógicamente Para todos los amigos De Distrito TV Si llaman de parte De Distrito TV Tienen un tratamiento Especial Me voy a tener que despedir De Don Raúl Buenas noches Don Raúl Muchísimas gracias Por haber estado aquí Muchísimas gracias Por invitarme Y un placer Un placer para mí siempre Y amigos Nos vamos a publicidad No se vayan No se vayan Porque vamos a hablarle De la lista negra Que hizo Biden De los medios De comunicación españoles Atención Le merece mucho respeto A señor Biden El país Televisión española El diario Etcétera Y mientras los medios De centro derecha Los medios conservadores Dicen que no decimos La verdad Para el señor Biden Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Altyazı M.K.